¡Qué amor! de las coseras, a ti solo importa nuestro amor, te llérenos. Amor prohibido, unión por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, no te quise todo el mundo, el miedo mejor es vivir. ¡Vie a quien! ¡Vie a quien! ¡Vie a quien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Así, solamente contigo, la reina de la cumbia, Nací Andrés! ¡Va el fin! ¡Román de Dios! ¡Bailando junto a la no-loquiza de Bolivia! ¡Así, que sé que tienes un nuevo amor, si es barco que este otro mejor! ¡Si en mí te juntaste, en mi ciudad, 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 en mi ciudad. ¡Suscríbete al canal, en mi ciudad, 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 Si fueras como muertes en mi corazón, con tu acción, que le secas mi corazón Si fueras como en el corazón, con mi de ti, con el propio tiempo de la vida Como la flor, como la flor, como la mamá, que dice tú Si fueras como en el corazón, con mi corazón Yo como cual, como el corazón уже con mi corazón O gepido incluido en la concha, con kem maquina vont Nancy Álvarez Un momento en él Y el aplauso ¡Ahí vamos! Yo, 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 yo ¡Ruido! ¡Vamos! ¡Dícelo! ¡Ruido! 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 Y einbться O se trata E uno ¡Ruido! ¡Ruido! E uno E uno Y uno Y así que el amor Una vez Una vez que me llamaba Y solo me presento como una Una vez que me llamaba Y que murdi la vida Una vez que me llamaba Y que murdi la vida Esa es cosa de hacer Presente Ana VIX En la Vox De García Márez Junto a la nueva orquesta Fuerte el aplauso por favor Gracias, gracias y felicidades nuevamente A los esposos Para Faria